Vamos con música Miguelito Quintos Mira amigo Miguelito Quintos Soy Ber Con el río Y la mano se arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Para los salsa Diego Y arriba los salsa Lovelas Rojas La gente de Lamas Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice, porque tu vieja perdido Gracias a Dios no lo hice, porque tu vieja perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir tu perito Pero mi amor no se compra, quiero seguir tu perito Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Que viva la soltería, que viva la soltería, y que lo amante como yo Rosa, rosa, rosa Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice, porque tu vieja perdido Gracias a Dios no lo hice, porque tu vieja perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir tu perito Pero mi amor no se compra, quiero seguir tu perito Y la mano se arriba, la mano se arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Mi gente, goza, goza A mis amigos les digo, que no se gase, se gase Que viva la soltería, y que lo goce como yo A mis amigos les digo, que no se gase, se gase Que viva la soltería, y que lo goce como yo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Que se ve la palma, arriba la mano, que se ve la palmas ¡Gózalo! Para mi gente tengo María, para la familia Agosín Juárez Eso para ustedes los esposos, hermosos que son por acá Baja mi chola corriendo de por aquí arriba el cerro Baja mi chola corriendo de por aquí arriba el cerro Baja mi chola, mi chola, de la mano, de la mano A las seis de la mañana, me cantaba mi chola Baja mi chola, mi chola, mi chola, de la mano, de la mano A las seis de la mañana, me cantaba mi chola Baja mi chola, mi chola, mi chola, de la mano, de la mano A las seis de la mañana, me cantaba de tu gala De chilala, de chilala, de la mata, de la mata A las seis de la mañana, me cantaba de chilala ¡Qué río!